Gonzalo Poli, bueno, importante victoria para empezar el año, ¿no Gonzalo? Sí, la verdad que veníamos después de las vacaciones con muchas ganas, ¿no? Acabamos el año bien y lo hemos empezado muy bien. La verdad que el partido se ha puesto dos salidas, pero se ha puesto dos salidas y la gente se ha puesto por delante y parece que en una caraja de diez minutos se ha arruinado el trabajo. Sí, bueno, más que caraja, creo que han sido dos jugadas puntuales, y que bueno, te penalizas, esto es segunda vez y los equipos están aquí por algo. Ellos han aprovechado las dos ocasiones y nosotros la verdad que hemos seguido y yo creo que ya te digo, como te he dicho antes, los puntos son merecidos. Un partido con sufrimiento, como el de la ida. Sí, también bueno, yo creo que el equipo también necesitaba competir como lo hemos hecho hoy, como lo hicimos en Ejido y hemos demostrado que bueno, cuando se ponen las cosas cuesta arriba, el equipo responde, ¿no? Es rival pequeño, Gonzalo. No, no, que vaya, además ellos, bueno, con el cambio de entrenador le ganaron al Murcia en su casa, un campo muy difícil, empataron aquí con el Mérida, y este campo es muy difícil, la verdad que nosotros veníamos por los tres puntos y lo hemos conseguido. Moral para recibir nada más y nada menos que a Mérida y a Murcia, seguidos en casa. Sí, la verdad que sí, ahora tenemos dos partidos muy importantes con rivales directos y a por los tres puntos también. Como estaba siendo el inicio de temporada, como veis, entrenar en Icomar, incluso un poquito más raro para el equipo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que quizás no son las instalaciones que nosotros creíamos, ¿no? Pero la verdad que el equipo hay un bache y lo sobrepasa y no tenemos que estar pensando en esas cosas. Nosotros tenemos que pensar en salir al campo, dar el 100% y hacer el partido como hemos hecho hoy. La última, ¿el equipo juega más cómodo con Ungu y con Chumbi arriba? ¿Parece que genera más espacio, Ungu, para que Chumbi los pueda aprovechar? Bueno, sí que es verdad que en la segunda parte había más espacio ellos, ¿no? Cuando hemos metido el 2-2 ellos tenían que echarse un poco para delante, ¿no? Porque ellos el empate no les vale, ¿no? A los estáis abajo. Pero la verdad que con Noguera también por dentro. Javi López ha salido hoy, se va a que yo a tiempo si hubiera hecho un pedazo de partido también y estamos demostrando, ¿no? Que la plantilla, el que salga lo hace bien, sea con Manu o Chumbi, sea con Noguera de media punta o el que juegue, está dando la cara y eso es lo importante. Muchas gracias y suerte. Venga, hasta luego.